Hola, matemáticas 56. Hemos visto triángulos y cuadriláteros. En los cuadriláteros no hemos sido muy ordenados, pero creo que poco más o menos hemos abarcado casi todos. Vamos a pasar a los siguientes, a los de 5, a los de 6, a los de 7, a los de 8, etcétera, solo por curiosidad. Los de 5, pues se llamarían 5 ángulos. La gente ahí se ha puesto la gafa de los ángulos para llamarles. Si llega a ponerse la gafa de lado, no se habrían llamado 5 lados. Como 5, 5 tiene un prefijo que es penta, pues ahora solo tenemos que añadir ángulo, gono, lo hacemos esdrúculo y ya tenemos la palabra, pentágono. Los pentágonos, pensando un poquito igual que con los cuadriláteros, pues lo sabrás. Cóncavos, un pentágono cóncavo, vamos a ver. 1, 2, 3, y ahora hacemos una cueva aquí. 4 y 5. Este ángulo, ojo, no lo hagamos por aquí, no. El ángulo es por aquí. Miren, más de 180 es cóncavo, queda como una boca, queda una cueva, y eso hace que sea una figura toda ella cóncavo, un pentágono cóncavo. El resto, convexos. ¿Un pentágono convexo? Pues 1, 2, 3, 4, y 5. La casita. 1, 2, 3, 4, 4, y 5. Estos serían pentágonos que tienen lados diferentes. Este tendría 5, este tiene aproximadamente 7, es decir, los ángulos también son diferentes. Este no viene lo mismo que este, ni lo mismo que este, ni lo mismo que este. Esto sería un pentágono convexo irregular, irregular, no se conforma a una regla. Ahora bien, si lográsemos un pentágono guapo, que se metiese perfectamente en un círculo circunscrito, que lográsemos hacer sus lados iguales de la misma distancia, de la misma distancia, todo el perfecto, que este ángulo midiese igual que este, 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 igual que este. Y los lados todos midieran iguales, ese sería un pentágono regular. Hay formas de hacerlo, con regla, con cartabón, etcétera. Son un poco complicadillas, pero bueno, coges un libro, coges el google y al momento lo resuelves. Estos pentágonos, ¿cómo se buscaría su superficie? Pues igual que con los cuadriláteros irregulares. Los divides en triángulos, calculas esto y ya está. Pero si se tratara de un pentágono regular, pues ya podríamos abreviar. Podríamos decir, si te dan el lado, imagínate que te dan el lado, que te dicen que el lado es siete. Y luego te suelen dar esta altura de un triángulo, que en este caso, tratándose de una figura, a esta distancia que va del centro de la figura a la mitad de uno de sus lados, tiene un nombre especial y curioso. La llaman apotema, que no me he interesado nunca de ver dónde viene la palabra, pero bueno, eso buscas en el Google, pones apotema, etimología, etimología, y automáticamente te dice que viene esto de apo y de tema, del latín, del griego, qué significaba esto, qué significaba el otro. Hoy tenemos la gran suerte del sangúl, que es una maravilla. Bien. Entonces, una vez que te han dado el lado y la apotema, para buscar su superficie, pues no es tan difícil, superficie del pentágono regular, pues sería el lado, que es la base de un triángulo, por altura, por apotema, partido por dos, eso sería la de un triángulo, la de un triángulo, como tiene cinco, por cinco, y esa sería la superficie de un pentágono regular. Se utiliza en marcas, la Crisler, otras marcas, pam, 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 todas utilizan mucho el pentágono regular. ¿Les gusta? Pasemos a los de seis. Los de seis, lo mismo, con las gafas de ángulos, y el prefijo elegido es el de hexa en eslúculo, y tenemos el hexágono. Lo mismo, la división sería cóncavos, que sería un hexágono cóncavo, es más fácil de hacer ahora, porque disponemos de seis palos, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y aquí ya tendríamos el ángulo grandote, el ángulo grandote, sería el ángulo cóncavo, que haría que toda la figura fuese cóncava. Incluso yo creo que podríamos hacerle bicóncava, dos veces cóncava. Sí, a ver, tener dos escondites, si hacemos esto, hacemos aquí un escondite, y ahora aquí podemos hacer otro. A ver si tiene seis, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, sí señor, es un hexágono, y tenemos dos concavidades. Ah, interesante. En realidad, cuando veamos la configuración o la forma de estrella, la forma de estrella es un polígono cóncavo, porque mira dónde tiene los ángulos cóncavos. Este tiene cuatro concavidades, ¿eh? ¿Y qué es? Por número de lados, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Sería un octógono. Octógono. ¿Eh? Bueno, el hexágono. Del hexágono están los convexos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis, y a tres, uno. ¿Eh? Número de tres, cuatro, cinco. Ah, mira, cinco diagonales, qué cosa más curiosa. O sea, cinco lados, cinco diagonales. Sin embargo, en los paraleláteros solo había dos. Aquí hay cinco. ¿Y aquí cuántas habrá? Vamos a ver por curiosidad. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, nueve diagonales. Hombre, mira, aquí hay, o sea, si tiene cuatro lados hay dos. Si tiene cinco lados hay cinco. Si tiene seis lados hay nueve. Interesante. A lo mejor si pensásemos en esta secuencia descubriríamos cuántas diagonales tiene el de siete. Una cosa interesante. Lo dejamos ahí. Bueno, vamos a ir al hexágono el chuleta. El que tiene los ángulos iguales y los lados iguales. Es muy interesante y muy usado en matemáticas y no solo en matemáticas, incluso en la naturaleza. Las abejas. Todos sus almacenes los construyen de forma hexagonal. De forma hexagonal. así. Y arriba ponen la tapa, lo llenan de miel y cierran. Y al lado otra. Y al lado otra. Y así, entre todas formas, en el famoso panal de abejas.